Bueno, me llamo Carlos Miguel Tobar Samanés, yo soy arquitecto graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería y he estudiado una maestría en filosofía con mención en epistemología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me he dedicado finalmente por un buen tiempo al diseño gráfico y a la caricatura política diaria que publico en el diario La República. La tesis se llama Validez Científica del Materialismo Histórico, es una ciencia y que tiene validez científica pero utilizando los rigurosos criterios que usa la epistemología o la filosofía de la ciencia y que se desarrollaron sobre todo en el siglo XX. Entonces para el caso la tesis tiene un terreno de discusión bien definido porque resulta que destacados epistemólogos del siglo XX se ocuparon del tema del materialismo histórico y yo me ocupo de tres de ellos que son los que más se han ocupado de este tema y son los tres son muy importantes. Son Karl Popper, su discípulo Imre Lakatos que tiene desarrolló también algunas teorías alternativas a la del maestro, algunos criterios distintos y el argentino Mario Buhu y en los tres casos lo que trato de hacer es utilizar los mismos argumentos las mismas herramientas que ellos establecen es decir los mismos criterios de demarcación que ellos establecen para determinar si un conocimiento científico para demostrar que no los han aplicado correctamente en el caso del materialismo histórico y que si los aplicamos correctamente si se puede demostrar que el materialismo histórico es una ciencia. Este ha cobrado gran actualidad en el mundo porque el sistema capitalista que fue el tema central de los estudios de Karl Marx está pues en una profunda crisis y los muchos filósofos y pensadores han encontrado releyendo los textos de Marx que Marx hace la descripción más perfecta y acabada de los problemas y las contradicciones que aquejan a este sistema económico que también ha demostrado su vigencia y es lo que pretendo yo demostrar en la tesis. Yo tengo esta propuesta de reducción de la jornada de trabajo como una vía para enrumbar al socialismo no es que diga yo que con reducir la jornada vamos a estar en el socialismo eso lo dejo muy claro en mi penúltimo libro que se llama el socialismo en cuatro horas pero sí que nos va a abrir el camino y va a crear unas bases mucho más sólidas para que sobre ellas se asiente la lucha de las clases populares la defensa de los ciudadanos el movimiento ciudadano mundial para enrumbar a partir de la conquista de la jornada de cuatro horas enrumbar hacia el socialismo y más aún que la reducción de la jornada de trabajo ya nos acerca en ciertas condiciones al socialismo por cuanto al expandirse el tiempo libre creamos como digo las condiciones para que los ciudadanos los seres humanos sean verdaderamente libres el capitalismo es vive en una crisis ya prácticamente permanente el capital es una máquina enloquecida que está depredando no solamente las condiciones de existencia del ser humano sino que está depredando inclusive el ambiente habitable el ambiente natural en el cual debemos vivir lo está no está destrozando porque las condiciones de vida de la gente se están deteriorando cada vez más cuando en realidad los medios de producción las fuerzas productivas es decir los las técnicas al contrario deberían estar dando un bienestar nunca antes visto con la tremendo aumento de la productividad que ha habido en los últimos 20 o 30 años y que va a continuar incrementándose inclusive con esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo pero que el sistema nos priva a los seres humanos de disfrutar de estos beneficios entonces a todos nos tiene que interesar el saber que esto está mal que esto que no tendría por qué ser así que hay una alternativa que hay una salida que está al alcance de nuestra mano una salida como yo digo pacífica democrática y gratuita sin costo para salir de esta situación y enrumbar nos hacia una sociedad mejor vuelvo a agradecer a la universidad de ciencias de humanidades por esta publicación y por supuesto sé que es una universidad que está poniendo especial interés en la cultura en la difusión en la vigencia de su editorial y también la publicación de revistas culturales como la pluma que tienen un nivel una calidad realmente estupenda no así que bueno creo que es una contribución muy muy grande de la universidad y espero que mi obra este merezca merezca el honor que me han hecho al publicarla y